Entre los papeles en el segmento anterior que doña Milagros y yo conversábamos, sale de Punta Catalina. Y aunque no está en la página 14, la página 14 a nosotros no se nos ha olvidado porque ahí está muy claro. Pero va apareciendo, va a aparecer todo. Siempre lo hemos dicho. ¿Tú pudiste observar qué aparecía ahí? Sí, sí, claro. Yo leí desde ayer ese informe que apareció de transparencia internacional. Y claro, así es la referencia a Punta Catalina. En Punta Catalina, Julio, va a aparecer por mucho tiempo en diferentes lugares. Yo te apuesto a ti a que en el futuro, cuando se hagan evaluaciones que se publican cada cierto tiempo en medios internacionales, revistas técnicas especializadas, libros, etc. Hubo una cosa en Italia incluso. Sí. Cuando se hagan publicaciones relativas a los costos unitarios, es decir, la cantidad de dólares por megavatio hora de construcción de una planta termoeléctrica, Punta Catalina va a ser referida como uno de los ejemplos de lo que nunca debe hacerse. Es decir, exagerado. Es el costo unitario. Es decir, cuando se termine de ejecutar la central, de construir la central, y si algún día la sede actual o en el futuro dice cuál fue la inversión total realizada en la construcción de esa central, y tú divides esa inversión total por la cantidad de megavatio bruto que tiene la central, tú vas a tener una cantidad de dinero por megavatio que va a ser récord a nivel internacional. Por esa razón, yo lo he dicho siempre, la sede nunca ha querido, Bichara y los funcionarios, los asesores, los economistas, los voceros, nunca han querido decirle al pueblo dominicano cuál ha sido la inversión total realizada, que se ha realizado hasta ahora en la construcción. Digo hasta ahora porque no ha terminado. Pero hasta ahora mismo aparece que el dinero que van a pagar a los trabajadores es un dinero que va a aportar el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Yo escuché, por ejemplo, creo que fue esta mañana, a nuestra amiga y apreciada Farideh Raful referir que por unas informaciones oficiales recibidas desde la sede que ella solicitó vía algo así o por la vía formal de solicitud de datos, del derecho a la información, acceso a la información. Ella decía que por las informaciones oficiales que le había dado el Estado, se la sede, o sea, sumado a los 1.945 millones de dólares, ella decía que con los otros costos que le enviaron, ella estimaba que andaba en alrededor de 2.900 millones de dólares, si incluían los costos de intereses, comisiones financieras, bancarias, etcétera, etcétera. Ahora, esos 2.900 millones de dólares que ella citó con datos recibidos de fuentes oficiales, deja todavía fuera lo que le habrá costado al Estado Dominicano los dos años de retraso en la construcción de Punta Catalina. Porque no son dos años con aquel emplazamiento cerrado, sino dos años trabajando en la terminación de la central. Dos años porque la primera debió entregarse en agosto del 2017, está todavía en prueba y estamos seguros que en agosto del 2019 posiblemente sea que se entregue. Es decir, vamos a tener dos años de retraso pagando intereses extras, comisiones, pagando mano de obra, firmas especializadas, gastando combustible, incluyendo los costos de los combustibles, el carbón incluso, que forman parte de la prueba y que no son parte del contrato. Usted puede estar seguro que Punta Catalina terminará costándole al Estado Dominicano muy por encima de los 3.000 millones de dólares. Y cuando usted divida eso, sobre los 700 y pico de megavatio bruto, usted va a tener un monto récord. Y eso es un tema que por eso yo te digo a ti, Julio, y a usted, doña Milagro, que siempre aparecerá a Punta Catalina, porque es un caso exagerado y creo que ha sido uno de los grandes crímenes económicos cometido en el país, quizá en toda la historia y particularmente por el gobierno de Danilo Medina. Falta también ahí un tema. Aquí no se ha investigado realmente lo que se llama la investigación sobre los sobrecostos del contrato, porque no estamos hablando solo de la gran inversión, sino los sobrecostos del contrato. En los 1945 hubo un informe de la comisión, aquella encabezada por Monseñor Agrippino Núñez Collado, en el 2017, y ese informe no hizo una investigación de si había o no sobrecostos. Lo único que hizo ese informe fue, y llamo a cualquiera que lo lea, lo único que hizo fue transcribir las explicaciones dadas por las firmas evaluadoras de la propuesta económica, según las razones por las cuales ellos le dieron la puntuación máxima a Odebrecht y le adjudicaron el contrato por 1900, o recomendaban adjudicar el contrato por 1946. Querían demostrar que no hubo corrupción en la entrega del contrato, que no participó de lo que fue todo el caso de Odebrecht. Pero lo que correspondía era una investigación sobre la consistencia, la pertinencia, la lógica técnica del método de evaluación y de la evaluación realizada, propiamente hablando, por esas tres firmas, a ver si daba exactamente 1.945 millones de dólares. Yo he dicho muchas veces, y lo digo, que cualquier evaluación técnica seria, en cuestiones de horas, puede demostrar palmariamente que ahí hubo, el método utilizado se hizo para, de manera automática y enmascarada y enmascarado en algunas cosas, traspasaron sobrecostos de alrededor de 500 millones de dólares al consorcio. Eso yo siempre lo he sostenido y lo he dicho porque estoy en disposición de explicarlo y de demostrarlo con las mismas informaciones y el método utilizado por ellos.